Bueno, estamos acá en el Teatro La Máscara y me acabo de encontrar con la señora directora Dora Milea quien estuvo con el ángel de la culpa, que la fuimos a ver al picadero, realmente una apuesta sorprendente y bueno, la pregunta que te voy a hacer es, ¿en qué te fijás vos en un actor, en una actriz como para convocarla para un espectáculo? ¿Qué es lo que tiene que tener, lo que no le puede faltar? Bueno, depende del material que uno, lo que un actor tiene que ser es buen actor, eso es lo que me fijo y después la elección, y hay muy buenos actores en Buenos Aires y en toda la Argentina también porque recorriendo y trabajo en el Teatro Cervantes y hago planes federales donde se hacen audiciones de los actores del interior y hay muy buenos actores en nuestro país y después tiene que ver el material con el material, sueño con que lo encarne tal o cual actor Ahí está, pero en el caso de que un actor, por ejemplo, dicen, bueno, hay tres que más o menos podrían ir ¿Qué le harías hacer a ese actor o a esa actriz? ¿Verdad? Siempre pensando en cual? Como general no hago casting, así que cuando llamo al actor es el actor que ya tendría que decidir salvo que me diga que no, entonces tendré algunas opciones porque las hay pero por lo general cuando leo una obra me aparece una imagen del actor donde quiero trabajar y apunto a hacer eso y después depende de la respuesta del actor en sí o no Muchas gracias Dora, hasta pronto Bueno, acabamos de ver en el Teatro La Máscara El Buen Canario dirigida por Mercedita Lordi que tuvo aquí la gentileza de respondernos una pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bien, gracias Bueno, la pregunta no era solo cómo estás sino que te quería preguntar, bueno, ¿cómo viste con este texto de El Buen Canario? ¿Cómo estás ahora dirigiéndola? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue el proceso creativo? El Buen Canario me llegó de Lucía, Lucía Ricardo ella había dado con el texto, ella tenía el libro y me lo trajo ella me había visto una obra que yo había dirigido de hombre a hombre una obra con Ulises Fajundi, que es el coprotagónico y Oscar Jiménez, había visto ese trabajo mío como directora y me trajo la obra, me propuso la dirección resultó ser una obra que la traducción, es una obra de autor americano pero la traducción es mexicana y el libro es mexicano así que buscó hacer un gran trabajo de adaptación del texto para que uno sea a nosotros cercano Tan alejado, ahí está Y bueno, a mí, si bien la forma de hablar mexicana no me conmueve en absoluto y el texto era mucho más largo y más reiterativo y más implícito me gustó el desafío de hacer esta obra, me pareció un gran desafío y me pareció una historia de amor muy conmovedora y que había algo para contar, más allá de la forma en que se pudiera contar y me interesó esto de hacer una versión menos descarnada y más poética de esta obra Eso, es una historia de amor Bueno, muchas gracias Mercedes No, gracias a vos Hasta pronto Gracias 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 Gracias